En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. No es necesario el ingreso masivo de grupos de autodefensa a Morelia, con que entren unos cuantos, acompañados de las fuerzas federales a indicarle las casas de los criminales, que ya están plenamente identificadas. Además, manifestó Hipólito Mora, uno de los líderes y voceros del movimiento. Nos podemos quedar en la orillita o en las entradas y con dos o tres que vayan de nosotros a señalar las casas donde viven los templarios. Estoy seguro que se limpia Morelia, Uruapan o cualquier otra ciudad. Consideró que no es necesario su incursión masiva a la capital michoacana. Yo no creo que sea necesario. Yo respeto la opinión de algunos de mis compañeros líderes, pero creo que como el gobierno propone, se puede limpiar ahí en Morelia. Hipólito Mora aseguró que ya tienen identificados los hogares de los criminales. Algunos sí, algunos sí, y estoy seguro que pronto van a encargarse ustedes de difundir la detención de algunos ahí en Morelia, otros en Uruapan. Se dijo a favor de trabajar en coordinación tanto con el gobierno estatal como con el federal. Yo soy de los que pienso que debemos trabajar bien coordinados con el gobierno. Comentó que pese a la preparación a la que han sido sujetos los policías municipales en Tlaxcala, no deben regresar a despachar a sus lugares de origen. Los policías municipales de Apaxingán y de los demás municipios no deben regresar a trabajar otra vez en los ayuntamientos. Aunque los lleven a preparar a Tlaxcala o a donde quieran, esos no deben regresar a los municipios. Dijo desconocer alguna posible relación entre el presidente municipal de Apaxingán y el crimen organizado, aunque sí señaló que los directores eran impuestos por los líderes templarios. Que sí me consta que a los directores de seguridad los ponía la tuta y el chayo, y no dejaba que los mismos presidentes dieran una orden. Finalizó no haber fecha acordada aún para estas acciones a realizarse en Morelia. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.